Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buena Aventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Dos aerosimpactos de bala acabaron con la vida de una persona el sábado pasado a eso a las 10 y media de la mañana en el barrio Caldas, zona continental de Buena Aventura. El comandante de la policía ha manifestado que al parecer la víctima tenía antecedentes penales y había estado vinculado con un caso de extorsión. La víctima respondía al nombre de Ángel Ordóñez Riascos en un caso de sicariato registrado el sábado a las 10 y media de la mañana en el barrio Caldas, zona continental de la ciudad. El comandante de la policía asegura que el oxiso tenía antecedentes judiciales y que estuvo aparentemente vinculado en un caso de extorsión. La movilidad que se realizó fue por sicariato, pero este señor tiene antecedentes penales. El año pasado estaba purgando una pena por el delito de extorsión, también tiene antecedentes por porte ilegal y algunas investigaciones que estaban pendientes. Estamos adelantando la investigación con respecto a la situación que se presentó en particular para el día sábado con él, ya pues la causa real de la victimización y pues también está siendo objeto de investigación. Una vez el CTI efectuó el levantamiento del cuerpo, pudo confirmar que el hombre recibió cuatro impactos con arma de fuego que secaron su vida de manera inmediata. También se registró un homicidio en el barrio Las Palmas, zona continental de Buenaventura. Allí acabaron con la vida de un menor de edad. Muy conocido en el puerto, pues estaba vinculado con el fútbol. En la misma acción, resultó herido otro menor de edad. Las autoridades han manifestado que el móvil de este homicidio no ha sido establecido, pero al parecer también los agresores son menores de edad. A las 7 de la noche del sábado, dos adolescentes se dirigían a una iglesia cristiana. De pronto fueron interceptados por un grupo también conformado por menores de edad y fueron llevados a la fuerza al fondo del barrio Las Palmas, donde les propionaron varios disparos. Uno de ellos, identificado como José Fernando Cundumí Panameño, murió en la escena del crimen tras recibir dos impactos de bala, mientras que el otro, Carlos Mario Clorado de Medina, de 14 años, recibió una herida y está hospitalizado. Eran unos jóvenes que iban a ir a una iglesia cristiana, cerca de unas dos cuadras donde se cometieron los hechos. De acuerdo a la información, fueron interceptados por otro grupo de personas quienes los sacaron de la vía principal y los llevaron hacia una parte ya más oscura de la parte de atrás de Las Palmas y allá fue donde se presentaron los hechos. En este momento estamos contrastando, tenemos algunos indicios, están en algunos avances en la investigación, pero como ustedes saben, en el momento reserva, pero ya tenemos algunas cosas que nos están permitiendo aclarar los hechos. El menor víctima en esta oportunidad de la violencia era integrante del Club Deportivo Internacional en la categoría sub-17 y residía actualmente en el barrio Caldas. Quienes lo conocían aseguran que tenía un gran futuro como futbolista. Enero de este año cierra con nueve homicidios en Buenaventura, once menos que a igual periodo del 2014, donde hubo 20 personas asesinadas. Gane Buenaventura Hidagua ofrece nuevos servicios para continuar facilitándote la vida. Las deportivas, juego de suerte y azar para que ganes el acumulado millonario, promocicando resultados de los partidos de fútbol por solo $3,000 pesos. En los puntos Gane, puedes pagar las cuotas de crédito del Banco de la Mujer WWB, retiros de cuenta de ahorros, consignaciones y depósitos. Somos corresponsales bancarios. Las cuotas mensuales de afiliación a los planes fúnebres de Los Olivos y Plenitud, también los puedes pagar en el punto de venta Gane, más cercano a tu residencia. Ahora también en los puntos Gane, puedes pagar la cuota de mensualidad de los servicios de televisión por cable de Global TV. En los puntos ubicados en la terminal de transportes, Golpecar y Hotel Cordillera, puedes comprar el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito SOAT. Ah, y no olvides los servicios tradicionales de chance, superastro, lotería en línea, supergiros, recargas telefónicas, al igual que el recaudo de las facturas de agua, energía y cámara de comercio. Gane, Buenaventura y de agua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. Gane Pacífico.